Voy a hacer brevemente una historia que mucha gente no recuerda. En el año 1967, Mohamed Ali, nacido como Cassius Marvellous Clay, se negó a ir a la guerra de Vietnam. Cuando llamaron su nombre de una lista de jóvenes que lo iban a enrolar para ir a Vietnam a pelear, lo llamaron tres veces y él no dio el paso al frente, y por ende lo consideraron un traidor a su patria, a su país, Estados Unidos. No fue a la guerra porque dijo yo no tengo nada contra los vietnamistas, ni estoy de acuerdo con hacer la guerra a nadie y menos a una nación que está tan lejos. Finalmente no fue. ¿Qué ocurrió? Los procesaron, los condenaron a cinco años de prisión por negarse a ir a Vietnam. Por supuesto hubo un recurso de apelación y ese recurso de apelación evitó que él fuera físicamente a la cárcel mientras se conocía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Cassius Clay era en ese momento la figura más importante del deporte, del boxeo rentado de los Estados Unidos, del mundo prácticamente. Del mundo. Cassius Clay había venido de una corona, de una medalla de oro de los Juegos Olímpicos en los años 50, se había convertido al profesionalismo a principios de los 60, ganó su primer cinturón de campeón mundial de los pesados e inauguró un nuevo estilo de hacer, de boxear. Se hacía llamar, él mismo decía que él volaba como avispa y picaba como abeja. O sea, era, no, volaba como mariposa y picaba como avispa, algo así era su eslogan. Y era un tipo bojón, era un tipo que desafiaba y te decía en el tercero te tumbo, te doy uno cago en el tercero y te daba uno cago en el tercero. Un tipo fanfarrón, pero ese estilo ganó. Ahora, a pesar de todo lo que está alrededor de este personaje, del hecho de haber ganado en tres ocasiones el título de los pesados, en circunstancias disímiles, la principal batalla, la más importante de las batallas fue la que él libró a favor de los derechos civiles. Él se opuso y se hizo, se declaró a sí mismo como un objetor de conciencia. ¿Qué es un objetor de conciencia? Es un individuo que tiene unas creencias arraigadas. Por ejemplo, Francis es cristiano, cristiano creyente, cree en Dios, cree en todo lo que es la filosofía, la teología alrededor de esa idea. Si alguien o si el derecho, si el Estado le obligara a jurar, a jurar de eso, él podría alegar que él es un objetor de conciencia. Y entonces, en términos jurídicos, debía de determinarse la veracidad de sus creencias. Eso es lo que él cree y hay que respetárselo. Y eso fue un pleito, o sea, fue una lucha a favor de los derechos civiles que desarrolló Mohamed Ali, alias, bueno, Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Y ganó, ganó, ganó la lucha. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos dio una de las sentencias más interesantes a favor de los derechos civiles de los ciudadanos. Y fue reconocer que si tú eres un objetor de conciencia, ¿dónde está el meollo de esto? Que tú crees sinceramente y estás consciente de que tus creencias son los que norman tu vida. No es que tú lo digas por el momento para salirte debajo de la patana, no, no. Es que tú demuestres que eso ha sido tu vida. Es decir, que haga praxis con lo que piensas. Exacto. Es tu cotidianidad. Y que pueda demostrar eso, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que de alguna manera una golondrina así hace verano. Y este es un ejemplo de eso. Claro. ¿Por qué quiero traer ese tema? Bueno, es un tema un tanto lúdico, más lúdico que cualquier otra cosa. Pero la cuestión está en que el hombre, independientemente de que tú estés equivocado frente a los demás, si tú crees sinceramente en lo que tú preconizas, en lo que tú planteas, en lo que tú dices, indudablemente que eso te hace una mejor persona. Y te hace un individuo que puede servir de ejemplo para la sociedad, independientemente de que no estemos de acuerdo contigo. Entonces, para los ciudadanos, para los que nos están viendo, las creencias, cuando tú entronizas lo que tú crees y estás consciente y estás dispuesto a defender eso, hay que llevarlo hasta la muerte. No importa que le digan que usted está equivocado. Mira el caso de la niña Thunberg, la niña sueca, como esa niña, un país como Suiza, que el niño que no va a la escuela, inmediatamente hay un descenso a esa casa de las autoridades, tienen una asistencia de un 100% de todos los niños. Y ella se atrevió ese día a decir, yo no voy a la escuela, me voy a vestir de una defensora del planeta. Y eso se hizo viral el mismo día y empezó a dar su punto de vista de la necesidad de que los jóvenes, de que los niños tienen que cuidar el planeta. Y le envió un mensaje a la población mayor, a la generación mayor. ¿Ustedes vieron el asunto del fiscal que se negó a que le llevaran su carro en Santo Domingo? Sí. ¿Lo vieron, verdad? Sí, que se sentó en la plataforma. Exacto. Hubo un amigo, un hermano a quien yo le tengo gran cariño, John Garrido, que dijo por las redes que él era un objetor de conciencia. Y no, no, John está equivocado. Porque un objetor de conciencia no es simplemente, no. No, no, no. Eso tiene que estar... Es imposible que, y además en las circunstancias, si una autoridad te hace a ti referencia y una ley de cumplimiento general, es imposible que tú te niegues porque esa es la presunción de un contrato social al que tú te adhieres por ser parte de esta sociedad. Incluso el ciudadano circulante, que es aquel ciudadano que no es del territorio, pero está en ese territorio, está sujeto a esa norma. Él decía, póngame la multa si usted quiere, pero el carro no me lo puede llevar porque el Tribunal Constitucional dice esto. Entonces lo consideraron un objetor de conciencia. Digo, lo consideraron algunos amigos que hablaron del tema en las redes, pero realmente no lo es. No, porque incluso había una resolución que le estaba otorgando, no sé, basado en esa parte, pudiera ser que el tema principal de él, siendo objetor de conciencia, es que la autoridad no está autorizada a incautar, sino a colocarle la multa y que él se presente, pero había una resolución previa que establecía, que autorizaba entonces al que transitaba sin el marbete y sin las condiciones legales, a incautar el vehículo. Bueno, entonces, eso es una norma general. Así es. Yo pienso que uno tiene que defender lo que cree, uno tiene que defender lo que piensa y hacer profesión de fe de lo que tú crees. Si en el camino alguien te convence de que estás equivocado y tú como ser humano te das cuenta que realmente estuviste en una equivocación, también es de tu condición humana reconocer que te equivocaste. O no necesariamente que estés equivocado, sino que te muestre otra manera de ver la vida o las cosas. Bueno, también es verdad. O sea, lo que vende, eso que planteas, me parece que, bueno, no estoy muy de acuerdo, porque es que no necesariamente nosotros debemos tener un pensamiento para toda la vida. O sea, tenemos la amplitud, la posibilidad de cambiar nuestro norte, de cambiar nuestra visión, de cambiar de pensamiento. Sí, ciertamente hay gente que se radica en posiciones válidas o no, positivas o negativas en torno a algo específico, ya sea para la humanidad, para el sector en que estás, sin dañar de manera, vamos a decir, directa o física a eso que piensas, en eso que entiendes o que es tu visión de vida o con un tema en específico. Pero no necesariamente tiene que ser que usted esté radicado o centrado en ese pensamiento o en esa visión toda la vida. Creo que el ser humano es cambiante. Mire, les recomiendo a los abogados que están aquí y a los que están de aquel lado de las cámaras dos películas para este fin de semana. ¿Cuál? Están en YouTube las dos. Hay una que se llama Amistad con Anthony Hawkins. Ah, sí. Es un estudio acerca de qué hacer con un barco en aguas internacionales en los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos estuvo un tiempo decidiendo qué hacer con ese barco de esclavo. ¿Lo dejamos a la deriva? Bueno, son seres humanos. ¿Lo traemos para acá? Bueno, no son ciudadanos norteamericanos. Eso fue una película interesante porque ahí se pone de manifiesto... El derecho internacional y los derechos humanos. Exacto, toda esa cosa. Están por encima de todo. Y de territorialidad y derecho del mar. Exacto. Del mar, perdón. Del mar, sí, sí. Porque derecho del mar es un derecho prácticamente muy viejo para otras naciones, pero para nosotros... Es nuevo. Pelegrín Castillo fue el propulsor de la declaratoria... Pero no a Gramonte, no Pelegrín Castillo a Gramonte. Ese era su bisabuelo. Su bisabuelo. Sí. Hay una llamada. Ah, sí. Buenos días. Buenos días, Augusto, en verlo muy bien a todos. Gracias. Gracias. Con relación a la música, que estábamos hablando de un inicio, yo digo que los jóvenes pueden oír lo que sea, pero para sus oídos, porque a veces le ponen una música a todo el vecindario. Es verdad, estoy de acuerdo con eso. A la cual que oiga su música, lo que le parezca, pero no imponerle música a uno. No, y los adultos también, porque igual puede ser música de los jóvenes, como usted dice, pero también la música de los adultos, ya sea la música romántica, la música bohemia, las bachatas, el merengue, la bachata. O sea, debemos de escuchar la música para nosotros. Yo no debo de imponerle, amado, que está aquí, que él escuche lo que yo estoy escuchando, pero ¿por qué? Si él no quiere. La otra película es, con el perdón, se llama La Mayor Batalla de Mohamed Ali. Es un recuento que hace la película de cómo se produjeron los debates a lo interno de la Suprema Corte de los Estados Unidos cuando se presentó el tema este de la objeción de conciencia del boxeador. O sea, no es sobre él ni sobre su vida, no, no. Es sobre lo que los jueces decían, comentaban, hablaban, porque luego esos documentos se liberaron y las reuniones del Pleno de la Suprema se dieron a la luz pública y de ahí el director cogió y el guionista e hicieron una película. Interesantísimo. Muy bien. La Mayor Batalla de Mohamed Ali en YouTube está. Excelente. Está interesantísimo el tema. Y decirle a la amiga televidente, a veces, y yo he determinado esto, desde mi punto de vista, a veces es bueno tener un vecino con una musiquita. Que canalice. Sí, que canalice. No que canalice tanto. Explícame eso. Sino que tenga su radio. ¿Sabes por qué? Explícame, vamos. Este es todo el consejo. Oye, oye, a veces, y lo pueden poner a prueba esto, a veces tener un vecino que tenga un radio que se escuche en tu casa es bueno. ¿Sabes por qué? Porque a veces te tienen un emisor ahí y te traen canciones que tú hace tiempo que no le escuchabas y que normalmente nosotros no la andamos buscando. O que te ponen una serie de canciones que resulta que a ti también te trae recuerdo. Así que siempre es bueno como tener también ese equilibrio de su vecinito que ponga su musiquita. Porque la vida hay que vivirla y esa es parte también interesante de la cultura dominicana. El vecino con el radio. Ay, 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 sí. Que antes era con el radio aquí. Aquí parece que todos somos objetor de bulla, menos el ya. Exacto.